¡Eso es lo que yo creo! ¡No puedo moverlo! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Eso es lo que yo quiero! Levi esperó pacientemente fuera del puerto por si aparecían señales de Optimus o Megatron. No sabía qué había pasado después de su batalla, o si hubo algún tipo de discusión después. Terminaron lastimándose el uno al otro. Por eso, todo el ejército estaba empezando a preocuparse por sus únicas ventajas contra el mundo exterior. Los adolescentes del cuerpo de exploración, sin embargo, estaban más preocupados por Optimus como persona. Supongo que estaba agradecido por eso. Pero esa pelea realmente puso las cosas en perspectiva. Optimus puede tener este tipo de comportamiento, pero cuando se trata de Megatron, todo su odio y su ira simplemente salen a la superficie. Supuso que eso se debía a su historia compartida, pero todavía se preguntaba dónde se encontraban los dos después de todo este tiempo. Sabe que Megatron quiere hacer las paces con él, pero no estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Pero el mayor problema de todos era el hecho de que Optimus y Megatron no podían ser controlados. Si quisieran, podrían destruir todo lo que habían construido o matarse entre ellos. La única razón por la que eso no sucedió fue por pura casualidad. Levi vio a Optimus conduciendo hacia él a lo lejos mientras el sol comenzaba a salir. Optimus se detuvo justo frente a Ackerman mientras se cruzaba de brazos. —Levi, ¿qué haces despierto tan temprano? —preguntó Optimus, con la sorpresa evidente en su voz. —Soy insomne, ¿recuerdas? —dijo Levi. —¿Cómo está el brazo? —Está dolorido, pero Megatron logró curar la herida —explicó Optimus. —Los mocosos han estado preocupados por ti —le dijo Levi. —Angi ha estado en pánico desde que terminó la pelea. —Supongo que sí —suspiró Optimus. —Lamento haber causado tanta preocupación. —Bueno, con la pelea y el hecho de prometerle la tecnología de tu mundo a gente bastante codiciosa, todo es prácticamente una mierda ahora mismo —explicó Levi. Optimus activó la holoforma y caminó hacia el puerto. —No puedo arriesgarme a que se active el retumbar. —No queríamos desatarlo todo —replicó Levi. —Aún así sería una gran pérdida —replicó Optimus. —No habría ningún cambio y el mundo querría que la isla desapareciera más que cualquier otra cosa. —Aún te estás poniendo en riesgo —replicó Levi. —No puedo creer que esté diciendo esto, pero no culpo a Buquetead por actuar con ira como resultado. —No pude entender qué diablos estaban diciendo ustedes dos, pero el tono fue claro. —Podría regular lo que se le ha dado al clan Azumabito —proclamó Optimus. —¿Tienes siquiera una propuesta bien pensada? —le preguntó Levi. —Puedo escribir las ideas generales antes de tener que reunirme con ellos —respondió Optimus. —Voy contigo —declaró Levi. —Estaré contigo en la reunión. —¿Qué pasa con Angie? —le preguntó Optimus. —Cuatro ojos no se encuentra precisamente bien para una reunión en este momento —respondió Levi. —Tienes que hablar con ellos y decirles que estás bien. —Deseo dirigirme a la reunión primero —declaró Optimus. —Levi se encogió de hombros. —Bien. —Zeque estaba escribiendo algo en su escritorio cuando escuchó que se abría la puerta. —Levantó la vista y vio a Mateu entrar en su oficina antes de cerrar la puerta, lo que le hizo levantarse. —Entonces, ¿qué dijo la isla? —le preguntó Zeque. Mateu mantuvo una expresión neutral, pero sus ojos reflejaban irritación. —La isla está considerando otra opción actualmente. —No puedes hablar en serio —gruñó Zeque. —Mira, no me importan lo suficiente los humanos en este mundo, así que tu propuesta no significa nada para mí —declaró Mateu. —Pero Optimus tiene un juramento de proteger a los humanos a toda costa, por lo que activar incluso un solo titán colosal violaría ese juramento. —El mundo no le va a dar a la isla tanto tiempo una vez que termine la guerra —le recordó Zeque. —Con la guerra en curso y Marley expandiendo la experimentación con nosotros, los cambia formas titanes, ¿qué podría tener ese titán para ofrecernos? —La tecnología de nuestro mundo —respondió Mateu. —Zeque se sorprendió por la respuesta. —¿La tecnología de tu mundo? —Eso, eso no tiene sentido. —Pensé que eran solo tú y él. —¿Cómo demonios tendrías tecnología de un mundo tan lejano al nuestro? —Mateu miró a Zeque antes de suspirar con irritación. —Optimus ya le dijo a tu subordinado, así que, hay una nave kybertroniana en la isla. —Y no me lo dijiste. —Casi gritó Zeque. —No confío exactamente en ti —le recordó Mateu. —Han pasado más de dos años —replicó Zeque. —No he revelado tu identidad. —Te he estado ayudando a integrarte como humano. —Por experiencia, la confianza es algo que tomo muy a la ligera —interrumpió Mateu. —Pero en lo que respecta a la nave, no tengo idea de lo que Optimus pretende decirle a la mujer. —Está bien, pero, el retumbar es la mejor opción —replicó Zeque. —Esa es la mejor oportunidad de supervivencia de la isla. —No voy a extenderme en los argumentos de Optimus —decló Mateu. —Si quieres tener esta conversación con él, reúnete con él cara a cara. —En lo que respecta al estruendo, sin embargo, esa no es la mejor opción para la supervivencia de la isla. —La isla no está muy lejos —replicó Zeque. —Pero kybertron sí lo es —decló Mateu. —¿Tu mundo natal? —cuestionó Zeque. —Kybertron es tecnológicamente más avanzado que cualquier arma militar que tenga el mundo —explicó Mateu. —Ponernos en contacto con nuestra casa y pedirles que traigan apoyo a la isla finalmente haría que el rumbling quedara anulado y sin efecto. —Pero eso solo funcionaría si realmente pudieras contactar con tu mundo —asumió Zeque. —No te equivocas —admitió Mateu, pero Optimus no quiere activar el retumbar, y lo más probable es que cuente con la avaricia del zorro para evitarlo. —Kiyomi esperó pacientemente con su séquito en la sala de decoración donde se encontraron con el resto del gobierno de Paradis. —Todos estaban todavía bastante conmocionados por la pelea de ayer. —Todos habían escuchado rumores sobre el poder de estos titanes, pero nunca esperaron eso. —La puerta se abrió y Kiyomi se puso de pie mientras Optimus entraba en la habitación con una espada a su lado. El séquito de Kiyomi se puso tenso de inmediato ante la vista, sabiendo muy bien lo que el titán podía hacer con ella. Sin embargo, Kiyomi salvó las apariencias mientras Optimus se acercaba a la mesa. —Me disculpo por llegar tarde, Lady Kiyomi —le dijo Optimus. —Estoy segura de que te estabas recuperando de tu batalla de ayer, le recordó Kiyomi, por lo que me gustaría disculparme. —Está bien, aseguró Optimus. —Querías estar seguro de que podías depositar tu fe en la isla. Kiyomi asintió con la cabeza en respuesta. —Entonces, ¿qué ofrecerías a cambio de la piedra de la explosión de hielo y no usar el retumbar? Optimus sacó un pequeño frasco de un cristal azul brillante y lo colocó sobre la mesa. —Esto. Kiyomi miró el frasco con curiosidad mientras lo recogía y lo examinaba. —Es hermoso, pero parece la piedra de la explosión de hielo. —Lo que tienes en tu mano es la fuerza vital de cada uno de los kybertronianos, incluido yo mismo. —Energón —explicó Optimus. —El energón es muy valioso para mi especie. La sustancia da vida a nuestras ciudades, combustible para nuestros vehículos y medios de transporte, y energía para nuestras armas. —¿Qué tan poderosas serían esas armas? —preguntó Kiyomi. —Lo suficientemente poderoso como para destruir ciudades y dejar efectos duraderos en entornos orgánicos durante años, respondió Optimus. Kiyomi sonrió levemente. —¿Esta cosita? —Por supuesto, se necesitaría más energía para alimentar un arma así, explicó Optimus mientras le tendía la mano, junto con los planos y la tecnología adecuados. —Kiyomi miró la mano que le tendían y luego miró el frasco. —¿No me lo confías? —Si bien el energón es mi fuerza vital y para mí es el equivalente al agua, es muy tóxico para los humanos, explicó Optimus. —Lo último que quiero es que te lastimen bajo nuestro cuidado. —Kiyomi cedió y le devolvió el frasco al primer ministro. —Tengo que llevarle algo a Izuru para que consideren cualquier propuesta que tengas intención de hacer. —Optimus se guardó el frasco en el bolsillo antes de sacar la espada negra de su funda. —Mi mundo está compuesto en su totalidad de metal kybertroniano. —Nada allí es orgánico. —Sin embargo, durante la guerra por mi mundo natal, muchos tuvieron que huir y, como resultado, algunos se estrellaron en otros mundos, incluido este. —Esta es una espada fabricada a partir de una nave kybertroniana que se estrelló en la isla hace eones y que ahora se usa como arma para el ejército de la isla. —Optimus sostuvo suavemente ambos extremos de la espada con sus manos antes de entregársela a Kiyomi. Considera esto como una muestra de nuestra gratitud. Kiyomi miró con asombro genuino mientras tomaba la espada por el mango y la inspeccionaba. Pudo ver su reflejo en la hoja oscura antes de tocar suavemente los bordes afilados. —Es una artesanía hermosa, elogió Kiyomi. —Con la orientación adecuada, la isla ha podido utilizar la nave para realizar avances tecnológicos, continuó Optimus. —Sin embargo, debido a la experimentación con titanes en Marley y los recursos limitados en la propia isla, lo que tenemos actualmente no sería suficiente. —Y aquí es donde se requiere su ayuda. —Levy le entregó a Optimus un mapa del mundo y el titán lo extendió para que Kiyomi lo viera. —Hemos podido encontrar bolsas de energón y un barco en la isla, pero la isla es un espacio demasiado pequeño para encontrar más recursos, explicó Optimus antes de señalar a Izuru, lo que esperamos es buscar más energón en su tierra, o pedir su ayuda para investigar más depósitos de energón y posiblemente un barco en funcionamiento. —Entiendes que si nos das esa información, podremos investigar tu fuente de energía y acapararla para nosotros mismos, le recordó Kiyomi. —Y estoy bastante seguro de que eso no sucederá, declaró Optimus. —Oh, Kiyomi sonrió. —¿Y por qué? —Porque no sabes nada sobre mi raza, cómo funciona el energón o cómo usarlo correctamente, —respondió Optimus. —¿Cuánto calor se necesitaría para fundir el metal kybertroniano y moldearlo para crear una nueva arma? —¿Sabes cómo manipular correctamente el energón sin lastimarte? —Y los cristales de energón son mucho más grandes de lo que te he mostrado. —¿Cómo podrías transportarlo? —Lady Kiyomi, la verdad es que nos necesitas para utilizar correctamente el poder de la tecnología kybertroniana. Levi estaba sorprendido e impresionado. —Nunca esperó que Optimus recurriera a este tipo de táctica y acorralara a Kiyomi. —Esperaba esto más de Megatron, no de él. —Supongo que tienes razón, cedió Kiyomi. —Espero que podamos conservar algo del energón y la tecnología kybertroniana que se encuentre. —El 35% de lo que se encuentre será para ti y tu país, declaró Optimus. —¿Tan pequeño? —cuestionó Kiyomi. —La isla necesita ponerse al día con el resto del mundo en cuanto a tecnología y armamento, explicó Optimus. —Estoy consciente de que los países sin titanes no tuvieron más opción que avanzar en tecnología y armamento para contrarrestar el poder de los titanes. —Estoy seguro de que Izuro estará bien por el momento. —Esto no me hace estar dispuesto a aceptar el trato, admitió Kiyomi. —¿Preferirías recurrir al uso del retumbar? —le preguntó Optimus. —Resultando en miles de vidas perdidas en caso de que algo salga mal, Levi pudo ver el conflicto en sus ojos antes de que los cerrara. Así que no solo se preocupaba por el dinero. —A ninguno de nosotros nos gusta lo que hace Marley, admitió Kiyomi con un dejo de remordimiento, pero no me gustaría que pisotearan a gente inocente. —Puede que sea un zorro codicioso, pero no soy un monstruo. —Lo entiendo, aseguró Optimus, más que nadie. —Pero, si logras generar confianza con nosotros, puedo asegurarte que el porcentaje de recursos que recibirás aumentará. —Solicito que, si se encuentra una nave, independientemente de su condición, se informe a la isla de inmediato. —Es una petición extraña, admitió Kiyomi. —Sin duda, el Energon estará limitado en este mundo, explicó Optimus, cualquier nave que se encuentre en este debería tener comunicaciones que funcionen. —Si podemos hacer que funcione, podemos enviar un SOS a mi hogar. —Kibetron. —Mis aliados podrían ayudar a la isla con una cantidad infinita de recursos tanto para la isla como para la nación de Izuru. Luego, los recursos se dividirían al 50% entre ambas partes. Sin embargo, se requerirá supervisión. —He visto lo que otras especies le han hecho a mi especie porque simplemente nos vieron como maquinaria. —Pero tú eres un ser muy vivo, igual que tu compañero, declaró Kiyomi. Optimus asintió con la cabeza. —Sólo queremos asegurarnos de que la tecnología de nuestro mundo no sea objeto de abuso y que no conduzca a experimentos destructivos. —Entiendo, dijo Kiyomi, pero en resumen, ¿esto beneficiaría a Izuru y al clan Azumabito? —Si usted y la nación de Izurgo operan plenamente con la isla y ganan nuestra confianza, puedo asegurarle que Izuru se convertirá en una de las naciones más ricas del mundo, declaró Optimus. —Levi pudo ver una sonrisa bastante siniestra formándose en Kiyomi mientras se lamía sutilmente los labios. A él no le gustó eso en absoluto, pero Optimus la tenía. —¿El más rico dices? —dijo Kiyomi. —Ce que vio a Mateu entrenando a los cadetes guerreros, esperando que el titán lo notara. Cuando Mateu lo hizo, les dijo a los cadetes que hicieran algunos ejercicios antes de acercarse a él. —¿Qué quieres? —preguntó Mateu con su otra voz. —Marley va a realizar experimentos muy pronto, informó Zeke. —Bien, ¿cuándo será eso para tener tiempo de prepararme? —preguntó Mateu con indiferencia. —No asistirás esta vez, explicó Zeke. —El experimento se llevará a cabo en el próximo campo de batalla. Zeke se dio cuenta de que Mateu estaba muy interesado en lo que tenía que decir. —Pensé que eras un recurso valioso. —¿Por qué te están arrojando a la siguiente batalla? —Se acerca y el enemigo está empezando a hacer movimientos antes de lo previsto, explicó Zeke. —Te lo digo para que no te tomen por sorpresa. —¿Cuándo y dónde será esto? —preguntó Mateu. —¿Una semana? —adivinó Zeke. —No estoy tan seguro del lugar. —Genial, gruñó Mateu. —Por el momento, me quedaré con los cadetes guerreros. —¿Probarán al titán colosal? —Está en el aire, admitió Zeke, pero lo traerán en caso de que algo salga mal. —Sólo tenlo en cuenta, comenzó Mateu antes de susurrarle a Zeke con su voz habitual. —Espero que te maten. Zeke no respondió mientras Mateu se alejaba de él y regresaba con los cadetes guerreros. En ese momento, sintió que se estaba volviendo insensible a las palabras de Mateu, pero, estaba asustado. No tenía idea de lo que iba a pasar, o si el suero sería efectivo o no. Rezó para sobrevivir y así cumplir su sueño y el de Xaver. —Gracias por una estancia muy agradable aquí, dijo Kiyomi, inclinándose mientras su séquito subía al barco. —De nada, asintió Pixis antes de estrecharle la mano, y esperamos saber de ti pronto. —Estoy seguro de que Izuru encontraría ambas opciones muy atractivas de todos modos, proclamó Kiyomi, mirando para ver la espada siendo transportada al barco, es desafortunado que no haya podido despedir a ninguno de los titanes. —Ambos están bastante ocupados en este momento, insistió Pixis. —Lo sé, cedió Kiyomi, pero aún así, esperamos que cualquiera de las dos propuestas ayude a que el país avance. Pixis y los soldados que lo acompañaban observaron como el barco abandonaba la isla antes de que Anka se acercara a su superior. —¿Por qué nos pidieron que despidiéramos al clan Azumabito? —le preguntó Anka. —El cuerpo de inspección está más preocupado por Optimus en este momento, respondió Pixis. —No creo que tenerlos aquí sea bueno si su mente está ocupada en otra parte. Optimus observó desde lejos en su modo bípedo como la nave comenzaba a abandonar la isla. Esperaba que la propuesta funcionara, que el rumbling no estuviera en uso y que la vida de historia se salvara. Pero, una oportunidad de contactar a Kiberthron. Hizo una propuesta que tenía muy pocas posibilidades de sostenerse. No había garantía de que pudiera contactar con su hogar. No había garantía de que pudiera encontrar una nave que funcionara, y de alguna manera usar a Megatron para contactar a Kiberthron sin duda pondría un objetivo en su espalda una vez más. Esa opción estaba fuera de cuestión. Pero, si había una pequeña posibilidad de que Kiberthron pudiera ser contactado, podría lidiar con las consecuencias. Había una buena posibilidad de que los Autobots no confiaran en él, especialmente si descubrían que estaba trabajando con Megatron. Pero esa opción era un millón de veces mejor que la posible destrucción de este mundo. Optimus se dio la vuelta y se alejó del puerto, listo para regresar al barco, pero se detuvo cuando sintió que algo se enganchaba en su hombro. Se dio la vuelta para ver a Angie volando hacia él y aterrizando en su hombro con una expresión enojada y preocupada. ¿A dónde diablos crees que vas? Preguntó Angie. Necesito regresar a la nave, explicó Optimus. No. No lo eres. Exclamó Angie. Lo que tienes que hacer es descansar y recuperarte. Comandante, necesito volver a trabajar, insistió Optimus. Buqueteat se clavó en tu brazo, estoy seguro de que es motivo para tomar un descanso, insistió Jim mientras también aterrizaba en el hombro de Optimus. La cicatriz se ve realmente genial, comentó Connie mientras miraba por encima del hombro de Optimus para ver bien la lesión. Por favor, ten cuidado, suplicó Optimus al encontrar al cuerpo de inspección prácticamente trepándose sobre él. ¿Te sentiste bien lastimando a Buqueteat? Preguntó Sasa. ¿Cuánto tiempo tardará en sanar la herida? Preguntó Mikasa. Todos, entiendo su preocupación por mí, pero puedo asegurarles que estoy bien, insistió Optimus. No, no estás bien. Exclamó Angie. Te lastimaste. Y he pasado por cosas peores, le recordó Optimus mientras tomaba suavemente a Angie y la dejaba en el suelo. Esto se curará solo y estaré bien. Pero ese no es el punto, insistió Armin, mientras Optimus dejaba al resto en el suelo. Optimus, ¿qué pasa si estás gravemente herido? No tenemos idea de cómo curarte. Lo único que podemos hacer es verte desangrarte. Estaríamos indefensos. Optimus bajó a Connie y vio la expresión preocupada en sus rostros. Él, él debería haber sabido que esto iba a pasar. No debería haberse dejado llevar tanto. Y. Ellos mencionaron un punto. Tenía que ser más cuidadoso, o de lo contrario, no estaría cerca para protegerlos. Está bien, cedió Optimus, me quedaré aquí por el momento, pero mañana regresaré a la nave para continuar con mi trabajo. Gracias, sonrió Ají. ¿Hay algo que podamos hacer por usted? Le preguntó Sasa. No, te puedo asegurar que estaré bien, aseguró Optimus. Gracias. Optimus observó al cuerpo de exploración caminar de regreso al puerto antes de sentarse. Se sentía exhausto en ese momento. Tal vez debería averiguar cómo curar heridas o realizar algún tratamiento médico básico por sí mismo. Tal vez hubiera algo en el barco que lo ayudara con eso. Optimus dijo una voz. Optimus bajó la mirada y vio que Eren lo miraba con preocupación. Eren, me quedaré aquí y no realizaré ninguna actividad extenuante. No te entrenaré durante el día. Me disculpo por eso. Eren no respondió a eso mientras retrocedía a unos pasos y le mordía la mano. Optimus cubrió sus ojos mientras Eren se transformaba en su forma de titán con un destello de luz azul. Antes de que Optimus pudiera reaccionar, Eren envolvió sus brazos alrededor del titán. Optimus se sobresaltó por la acción mientras Eren lo abrazaba con fuerza. Mientras tanto, Eren solo sintió una sensación de alivio. Estaba tan preocupado y asustado. Con todos esos pensamientos plagando su mente, solo quería asegurarse de que Optimus estuviera bien. No quería que se fuera. No quería que nadie se fuera. Eren, aprecio tu preocupación, pero me estás lastimando el brazo, confesó Optimus. Eren rápidamente lo soltó y miró la herida con preocupación. Suspiró aliviado cuando vio que no había vuelto a abrir la herida. No estaba seguro de si podría hacerlo, pero el alivio era mejor. Eren se sentó junto a Optimus y llevó sus rodillas al pecho. Optimus podía ver la preocupación en sus ojos y se sintió culpable. Eren, no quise preocuparte, le dijo Optimus. Solo quería asegurarme de que se estableciera una alianza con el clan Azumabito. Eren simplemente asintió con la cabeza en señal de comprensión. Lo entendía, pero, una parte de él nunca pensó que Optimus, pudiera resultar herido. Había visto las cicatrices de Optimus en su forma humana. Optimus le contó sobre sus cicatrices de batalla antes de venir a este mundo, pero ver que le sucediera a su mentor era surrealista. Estaba pensando en aumentar la intensidad de tu entrenamiento, proclamó Optimus. Has estado haciendo un gran progreso, pero creo que es hora de que te enseñe a defenderte de otros con armas. Tal vez haya una manera de fabricar un arma para ti a partir de la nave. Eren se sorprendió por esto, pero no podía hablar debido a su forma de titán. ¿Estaba siquiera preparado para eso? ¿Quería, quería siquiera hacer eso? Quería más que nada ser fuerte como Optimus para poder matar a los titanes, pero las cosas eran diferentes ahora. Y si esas visiones eran realmente ciertas, si estaban destinadas a suceder, entonces, fallé, Eren inmediatamente apagó el recuerdo. No. No, eso no iba a pasar. Él iba a evitar que pasara. Eren, ¿estás bien? Preguntó Optimus. Eren asintió con la cabeza, tratando de no mostrar preocupación en su rostro. Lo que viste fueron años de experiencia que lleva tiempo cultivar. Con el tiempo, podrás alcanzar ese nivel, le dijo Optimus. Eren asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de que Optimus colocara un servo en su hombro. Eren se alegró de no tener labios en su forma de titán. Entonces no tendría que forzarle una sonrisa. Una semana después Megatron observaba desde lejos en su modo bípedo la batalla que se desarrollaba ante él. El ejército Marley ya no intentaba tomar una fortaleza en la costa del continente. Consiguieron cortar la capacidad de la fortaleza para llegar al continente tomando los puertos y los barcos, pero la fortaleza responsable de albergar las armas militares todavía estaba en pie. Querían derribarla. Si Marley podía tomar la fortaleza, podrían obtener acceso a las armas y paralizar el imperio de Oriente Medio. Megatron vio que el ejército estaba siendo despejado antes de que apareciera un resplandor de relámpago azul. Megatron hizo una mueca al ver la formación del mono ahora gris de pie en todo su esplendor. Megatron vio que la fortaleza disparaba proyectiles antititana Zeke, y lo vio caer al suelo. Megatron esperaba que uno le diera en el cuello, pero Zeke pudo levantarse. Las heridas se estaban regenerando a un ritmo mucho más rápido ahora. Zeke rugió hacia la fortaleza mientras sus heridas terminaban de regenerarse. Nunca había sentido ese poder antes. Era embriagador. Sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa y a cualquiera. No importaba con cuántas balas y proyectiles lo golpearan, seguía regenerándose. No podían derribarlo. Zeke cavó en el suelo y sacó un pedazo de tierra. Aplastó la roca con tanta fuerza bruta que se convirtió en polvo. Cavó en la tierra una vez más y logró aplastar con cuidado la roca en su mano en pedazos más pequeños. Echó la mano hacia atrás antes de arrojar las rocas a la fortaleza. Megatron observó conmocionado como el lanzamiento de Zeke destruyó la pared de la fortaleza y destruyó algunos de los edificios del interior. Megatron pudo escuchar vítores de alegría cuando Zeke recogió otra roca y la arrojó a la fortaleza. Megatron pudo ver que casi la mitad de la fortaleza estaba destruida. El lanzamiento del titán bestia ahora se había vuelto más fuerte, lo suficientemente fuerte como para atravesar una pared sólida y resistir el fuego de los cañones. Esta batalla prácticamente había terminado, y el gobierno de Marley se ayudaría con cualquier armamento que tuviera. La isla ya no tenía esa ventaja sostenida, y Marley comenzaría a inyectar al resto de los guerreros con el suero de Energon. Necesitaban moverse, rápido. ¿Reunión de Wall sin aniquilación completa? Preguntó a He con miedo. El enemigo se rindió después de los lanzamientos del titán bestia, explicó Megatron al cuerpo de inspección, debido al éxito de esta misión, Marley sin duda inyectará el suero titánico en el cambiaformas titánico restante y hará que el suero de Energon sea parte de su programa oficial de guerreros. Mierda, ¿y qué significa eso para nosotros? Preguntó Conye. Es una situación muy peligrosa, admitió Optimus, no sé cómo reaccionarán los azumávitos como respuesta a esto. ¿Pero hay más como tú, no? Recordó Flotch. ¿No puedes simplemente llamarlos y traerlos aquí para que nos ayuden? Si fuera tan fácil, ya lo habríamos hecho, le dijo Levi. Necesitaríamos más recursos de otra nave kibertroniana para lograrlo, suspiró a He. Incluso si de alguna manera logramos lograrlo, puede que no sea tan simple simplemente pedirles ayuda. Es por. Sasha se quedó en silencio mientras hacía un gesto hacia Megatron. Es sutil, dijo Megatron con expresión seria. Pero no soy el único. ¿Cómo es que no eres el único? ¿No destruiste su mundo? Exigió Sasha. Y tuve que renunciar a mi propia vida para restaurarla, informó Optimus, según los registros kibertronianos, estoy considerado muerto. Oh, mierda, maldijo Connie. Pero tuvieron que enterrarte, ¿verdad? Preguntó mi casa confundida. Volar al núcleo de nuestro planeta no equivale a enterrar un cuerpo, explicó Megatron. Entonces, si de alguna manera logramos contactar con ellos y vienen, ¿cuál sería exactamente el mejor y el peor escenario? Preguntó Jin. Puede que estén dispuestos a hablar, pero lo más probable es que haya algún tipo de confrontación, admitió Optimus. O te dispararán nada más verte, añadió Megatron. Aún es un escenario muy poco probable, proclamó a Jin mientras se levantaba de su silla. Creo que la mejor opción en este momento sería encontrar más energón en la isla, si es que hay, y con suerte recibir noticias de Izuru en un tiempo decente. Tal vez acepten tu propuesta, Optimus, en lugar del rumbling. La reunión se levantó poco después. Ambos titanes desactivaron sus holoformas mientras todos salían de la sala. Optimus estaba completamente preparado para abandonar el muro Sina y dirigirse a la nave neutral cuando alguien llamó a su puerta. Giró el espejo retrovisor para ver a Ymir mirándolo con los brazos cruzados. Ymir, pensé que estarías ocupado con el orfanato, comentó Optimus. Quería hablar contigo, dijo Ymir. Escuché que tú, presentaste otra propuesta que no permitiría que el estruendo sucediera y que Historia no obtuviera al titán bestia. Lo hice, le dijo Optimus, pero no estoy seguro de si este plan funcionará o si habrá algún tipo de revisión. Pero te estás arriesgando por ella, supuso Ymir. Es para todos, declaró Optimus. No te costaría nada ser egoísta, comentó Ymir, pero, gracias. No podré vivir tanto tiempo y no quiero que Historia corra la misma suerte. Lo entiendo, dijo Optimus. Y de nada. Ymir observó a Optimus alejarse y suspiró para sí misma. Él tenía razón. Tal vez no fuera suficiente. Pero Ymir no sabía qué más podía hacer. Tenía que haber algo. No iba a permitir que Historia sufriera el mismo destino que ella. Bien hecho, Wonderschild, lo felicitó Calvi mientras leía el periódico, Las naciones de Oriente Medio ahora se acobardán de miedo ante tu fuerza. El suero fue un éxito. Gracias por ofrecerte como voluntario. De nada, comandante, saludó Zeke. Dígales a los guerreros restantes que ellos también serán sometidos a experimentos, ordenó Calvi. Ellos serán sometidos a experimentos. ¿Qué pasa con Annie Leonard? Preguntó Zeke. Tendrá que pasar por una evaluación psicológica, informó Calvi, luego la utilizaremos para el combate. Zeke asintió con la cabeza en señal de comprensión. Vete, ordenó Calvi. Zeke lo saludó antes de salir de la oficina de Calvi. Los demás se someterían a la experimentación con Energon, pero no había garantía de que los resultados fueran los mismos que los de él, ni de que los resultados a largo plazo fueran prometedores o no. Pero, ese poder, esa fuerza bruta. Nunca había sentido nada parecido. Zeke abrió la puerta de su oficina, pero se sorprendió al ver a Mateu aplaudiendo lentamente mientras estaba sentado en su silla. Bien hecho, Zeke Jaeger, lo felicitó Mateu mientras dejaba de aplaudir. Fue una gran demostración de poder. ¿Me estabas esperando en mi oficina? Preguntó Zeke confundido. Lo que yo haga no es asunto tuyo, replicó Mateu. ¿Pero qué quieres decir con exhibición? Preguntó Zeke. Te vi aniquilar esa fortaleza con sólo dos lanzamientos, respondió Mateu. ¿Estuviste allí? Le preguntó Zeke. Quería ver qué poder tenía el titán bestia, sonrió Mateu. Y la forma en que masacraste a todos esos humanos inocentes, qué espectáculo. Pronto experimentarán con el otro, le informó Zeke. Ya me lo esperaba debido a tu maniobra, declaró Mateu. Si tu acción tuviera éxito en un solo momento, los marleyanos sin duda experimentarían con los demás a continuación. Marley quiere que esta guerra termine lo antes posible, para que puedan centrarse en intentar destruir la isla. Y tú, le recordó Zeke. No es la primera vez que alguien quiere verme muerto, Mateu se encogió de hombros con indiferencia. ¿Cuándo responderá Izuru a la propuesta de Optimus? Preguntó Zeke. No lo sé, respondió Mateu. No es algo que me incumba. Pero supongo que Izuru aceptaría un trato que los beneficiaría económicamente. Nunca pensé que tu amigo le haría una propuesta así a alguien como Izuru, admitió Zeke. No son precisamente confiables y son bastante codiciosos. Tú eres quien los dirigió a la isla, le recordó Mateu. Tocado, dijo Zeke. Además, en realidad son más confiables que tú, declaró Mateu. No puedes hablar en serio, si se oze que. He estado ayudando a la isla desde el primer día. Pero tus propias acciones han sido bastante contradictorias, le recordó Mateu. El clan Azumabito solo está aquí por una cosa. Dinero. Harán lo que puedan para conseguirlo, y ese es un objetivo mucho más honesto que el que tú tienes sobre liberar a el día. ¿Optimus no tiene como objetivo proteger la isla y salvarlos? Preguntó Zeke. ¿Cómo es que es confiable? Porque no va por ahí matándolos a ustedes, insectos, sin ningún remordimiento y soltando esas patéticas tonterías al mismo tiempo, respondió Mateu. A diferencia de ti, él se mantendrá fiel a su moral hasta el final. Zeke miró a Mateu con los ojos entrecerrados. Mi situación no era tan sencilla como crees. Pruébalo, ordenó Mateu. ¿Por qué traicionaste a tus creadores? Para, para demostrar mi lealtad a Marley. Ya lo hemos establecido. Zeke se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué Mateu le estaba preguntando eso? Si realmente fueras leal a Marley, les habrías dicho que eres de sangre real, recordó Mateu. He visto que la lealtad es muy fuerte durante mi guerra. Tus acciones no demuestran lealtad. Tus acciones muestran que hay alguien esperando la oportunidad adecuada. Te dije que todo era para liberar a el día, le recordó Zeke. ¿Te gustaría saber algo sobre tu hermano? Le preguntó Mateu. Zeke levantó una ceja con especulación, pero estaba ansioso. Mateu nunca hablaba de Eren y quería saber más sobre su hermano. Lo principal que obtuvo de Reiner fue que estaba lleno de ira y quería matar a todos los titanes. Pero esa ira, tenía que haber venido de su padre. Su padre tenía que haberle lavado el cerebro para que hiciera lo que quería. Ustedes dos no son más que niños petulantes, declaró Mateu, llenos de nada más que rabia y venganzas infantiles porque algo malo le sucedió. No traicioné a mis padres por una venganza infantil, proclamó Zeke. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó Mateu. Grisa fue descuidado, susurró Zeke, egoísta y lleno de odio. No le importaba mi seguridad. Le importaba más su venganza contra Marley, que me puso a mí y al resto de su familia en peligro sin siquiera considerar las consecuencias. Les advertí. Escuché que Marley los estaba siguiendo y les dije que disolvieran a los restauracionistas eldianos. No les importó. No les importó, así que tuve que hacerlo. Los denuncié porque estaba aterrorizado, porque seguían poniéndome en peligro. Solo se preocupaban por mí cuando hacía exactamente lo que querían. Tenía que tomar una decisión. Elegí sobrevivir. Zeke notó que la expresión de Mateu no cambió en absoluto. ¿Satisfecho? Preguntó Zeke. Mateu no respondió y se levantó de la silla de Zeke. Simplemente pasó junto a él y solo le dirigió una mirada antes de salir de su oficina. Mientras tanto Yelena no podía hacer más que mirar la destrucción que habían dejado los titanes. El suelo destrozado, los árboles talados, la sangre seca de esos seres. Había esperado que ver a esos titanes pelear solo consolidara su lealtad hacia Zeke, pero lo único que hizo fue ponerla aún más en conflicto. Cuando los vio pelear, todo lo que vio fueron seres poderosos, dioses que sin duda habían luchado durante siglos. Era aterrador, y asombroso. Y se odiaba a sí misma por admitir el poder de esos titanes. Yelena se alejó del antiguo campo de batalla. No estaba segura de que Zeke pudiera luchar contra esos seres, pero eso no significaba que no pudieran ser más astutos que ellos. Tendría que recurrir al plan que Zeke había elaborado cuando llegaron por primera vez a la isla. Yelena llegó a uno de los edificios del puerto que albergaba a algunos de los prisioneros marleyanos. Se acercó a una de las habitaciones que albergaba a uno de los chefs marleyanos y abrió la puerta. Vio a Gries descansando en su cama bastante profundamente. Golpeó el costado de la puerta, lo que hizo que se despertara y lo mirara confundido. ¿Yelena? Preguntó. ¿Quieres tu libertad? Le preguntó Yelena. ¿Quieres tu libertad contra los demonios de la isla? ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó Gries. Te pusiste del lado de estos demonios. Solo estaba siguiendo órdenes, razonó Yelena, si sigues mis órdenes, obtendrás tu libertad. Gries hizo una mueca antes de ponerse de pie. Bien. ¿Qué tengo que hacer? El vino que había en esos barcos de reconocimiento, explicó Yelena, empieza a dárselo a los militares cuando estés destinado allí. Vendré cada vez para asegurarme de que haces bien tu trabajo. Lo entiendo, escuchó Kenny al marleyano decir antes de salir corriendo rápidamente hacia la noche. Tenía que volver con Erwin y contarle sobre esto.